Procesiones como la que acabamos de ver salgan bien, hacen falta horas de preparación. Nayara Gago, tú estás siguiendo el proceso con las costaleras de Azcoitia. Así es, efectivamente, aquí tenemos la imagen, las cuatro costaleras posando muy alegres. Tenemos a Nagore Silvana Racha al León. Racha al León. Nos comentaba Adela que mucho trabajo y mucha preparación detrás de todas estas imágenes. ¿Cómo os habéis preparado? Bueno, hay mucho trabajo oculto en todo esto. Nos hemos preparado lo mejor posible. Todavía estamos en ello. Preparando las imágenes, preparándonos nosotras, porque esto es una cuestión muy profunda. Es un sentimiento muy profundo, algo que se lleva en el corazón. Y bueno, pues ahí estamos, trabajando hoy, mañana. Y bueno, luego traeremos aquí los pasos a la iglesia y con ganas. El año pasado pudisteis participar, lo hicisteis de forma mixta. ¿Qué es lo que sentisteis? Es indescriptible para una persona que lleva la fe ahí dentro. Es algo maravilloso poder oír el silencio. No hay palabras para eso. Es impresionante. Aparte, también me comentabas que esto os ha abrumado un poco la noticia. Todos los medios nos hemos hecho eco de que vosotras vais a salir por primera vez este año, pero que no se trata simplemente de cuatro chicas costaleras. ¿De qué se trata? Sí, yo, quisiéramos remarcar que esto al fin y al cabo es una cuestión natural, es un relevo generacional, no es otra cosa. Entonces, así lo tomamos y así lo entendemos. Y en el caso de Azcoitia es que las nuevas generaciones están tomando parte en esta parroquia de forma activa. Y una forma de verlo es, por ejemplo, en este caso, que se va a sacar un paso entre cuatro mujeres, cosa que en otras cuestiones podría ser algo, bueno, en fin, no sé, costaría muchísimo ese cambio. Aquí se ha dado de una manera natural y así queremos que la gente lo entienda, que no es nada del otro mundo. ¿Qué esperáis del gran día? Se ríen por aquí. Pues esperamos vivirlo con ganas, con profundidad, con fe y que la gente también lo vea de esa manera y lo sienta de esa manera. Ojalá sea así. Claro que sí, ojalá. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos, con esta fotografía en imágenes, como veis, de las cuatro costaleras. Es que recasco, gurean y sateagate. Y mucha suerte, que vaya todo muy bien. Nos despedimos desde Azcoitia, Adela.